¿Qué es el Consejo Sectorial de Seguimiento de la ITI? Partió la idea de solicitar este itinerario, esta iniciativa impulsada por la plataforma Todos a Una. El ayuntamiento en su momento también se incorporó, se incorporaron todos los colectivos, toda la provincia. Bueno, creemos que estamos ante una oportunidad histórica y así se lo hemos trasladado a todos los asistentes. Sabéis que en este consejo están todos los grupos políticos, están todos los colectivos, socioeconómicos, agentes, sindicatos, empresarios. Estamos todos y todos queremos lo mismo. Creo que la conclusión de hoy, sin avanzar mucho más, es que estamos todos juntos. Es verdad que todos los agentes lo que quieren es que se desarrolle esta ITI, que vengan proyectos a esta provincia, que desarrollen esta provincia, que es lo que nosotros necesitamos. Que no sea esa provincia de Jaén olvidada, esta ciudad de Linares de la que surgió todo y la que creo que se merece esa especial incidencia que siempre se dice cuando hablamos de esta ITI para la provincia de Jaén. Y que vamos a luchar, que vamos a presionar, que vamos a pelear con uñas y dientes el que se nos escuche, el que los proyectos que creemos que son importantes para esta ciudad se han tenido en cuenta. Y nos han manifestado absolutamente todos los colectivos y todos los grupos municipales su apoyo en esta iniciativa. Es verdad que luego podemos ir a los plenos, discutir, pelearnos, que parezca que hay continuamente una bronca política, que muchos pueden pensar que la hay. Pero creo que cuando se está hablando de la ciudad de Linares, que cuando aparece una iniciativa como esta, que puede cambiar realmente el devenir de esta provincia y en concreto para nosotros de esta ciudad y su comarca, pues todos manifestamos que vamos juntos, tenemos que intentar olvidar colores, tenemos que intentar olvidar ideas políticas y decir, oye, vamos a trabajar todos juntos porque esto de verdad que puede en los próximos años cambiar la ciudad. Y creo que así lo han manifestado todos. Lo forman un miembro de cada uno de los grupos políticos que tienen representación municipal, lo forman un representante de cada uno de los dos sindicatos mayoritarios, UGT, comisiones, lo forma un representante de la Asociación de Empresarios, un representante de la Cámara de Comercio, un representante de la Universidad de Jaén, un representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos. Bueno, yo diría que no me dejo a ninguno y si me dejo a ninguno, pues si me dejo a alguno, bueno, por supuesto, pero de la plataforma lo daba por hecho porque son los que iniciaron esto y efectivamente la plataforma ciudadana, todos a una. Y no sé si me olvido alguno, pero creo que hemos quedado claro en la reunión que hemos tenido que estamos abiertos a más participación, quien quiera unirse con ánimo de ser proactivo, pues lo estudiaremos e intentaremos darle cabida. Gracias.